Vámonos, ¿qué les parece a Ciudad Obregón Sigue de Pie? Lupita Humildad, representante de la OCB aquí en Jalisco, nos tiene algo muy importante para todos ustedes. Adelante con ella, vámonos. Ciudad Obregón Sigue de Pie. Para quien piensa que en Ciudad Obregón no hay mucho que hacer en un verano, seguro se llevará una sorpresa con la gran oferta de entretenimiento y cultural que tenemos. Por citar solo alguno de los eventos que habrá esta semana. Sábado 18, al Centro Cultural, Yojo Ara está invitado para aprovechar las temperaturas al final del día, con la noche de Bohemia y Tianguis. Si sus gustos son más orientados a la trova, este mismo sábado, en La Petaca, varios intérpretes brindarán un homenaje a Silvio Rodríguez. Luego, el miércoles 22, Rudy III presenta el evento La Fiesta del Siglo. Una conferencia show dirigida a los jóvenes para orientarles en la manera de divertirse sin poner en riesgo su integridad. En fin, una gran variedad al alcance de todos. Con mucho que hacer, Ciudad Obregón Sigue de Pie. Bueno, pues muchísimas gracias Lupito Humildad, desde Ciudad Obregón Sigue de Pie. Vámonos a Ciudad Obregón de vacaciones, ¿qué te parece, chiquita? No, me parece una muy buena idea porque ahí puedes pasar grandes momentos en familia. No, luego la comida, los cortes, las tortillas de harina, los lugares. Ay, no, ya, ya me dió, hombre, ya, ya nos digas. Vámonos, vámonos.